Música Que onda compas, aquí es su compa el tiburón Aquí haciendo, aquí estoy en el lanzador Voy a hacer los elotes que me chingue ayer Aquí están Así nomás los voy a atascar Con tu gusano Y luego ya después los abrimos Y descubrimos que rollo Ahí están los elotes que me robé ayer Y aquí tengo también una chuleta Es una case steak Y luego tengo unos wings Para cenar ahora que es sábado Y que estamos a todo dar aquí Después de la cosita privil de ayer Ahí está Entonces vamos a prender el lanzador Con esta cámara es algo muy gordo Pero que creen Me vale madre Ya se está haciendo viejito mi asador Ya se le están pudiendo muy gacholas Las madres esas voy a tener que comprarle otras Está queriendo llover Está con madres el clima A ver bien compas Se supone que viene una tormentilla Pero que ojalá que se ponga bueno Porque no ha estado haciendo calor pues Más bien Lo que necesitamos es agua Para el sacate Para que se ponga Bueno Vamos a preparar los elotes Mientras que se calienta esta madre Para limpiarlo Una limpiada con el cepillo de alambre El calor no permite bacterias Entonces vamos a echar los elotes Ahí para que se vayan Cociendo Bien perronamente Está sirpeando toda Mira lo prendieron las barbas Ahorita los voy a subir Para la otra parrilla Pero como estas están congeladas Estas son las que voy a poner arriba Para que se vayan descongelando Mientras Poco a poquito No pasa nada Bueno ahí está compas Vamos a darle poco a poquito Voy a bajarle A la lumbre Para que no Este tan perra Y cortale tiburón Estaba pintando ya los elotitos Vamos a echarle un poquito De sazonador A la Casey Strip O New York Como le llaman también Vamos a darle vuelta Para echarle por los dos lados Este es un sazonador Que compre hace ratito En la tienda del dólar Que dice Cajun Seasoning Ahí está Bien perrote Este Voy a darle un ratito A los elotes Y luego los voy a subir para arriba Para que no se me Vayan a A tatemar de más Y ahí le vamos dando Tenemos la temperatura Arriba de 400 Más o menos Casi de 440 Más o menos Vamos a ver Ya hice algunos cambios aquí Los elotes los subí para arriba Y les puse una Una charola abajo Para que no Les pegue el humo Tan directamente Y bajé los guinis Para abajo también Para darles Una cocida No quiero que se me recosan mucho Como los de la otra vez Igual la chuleta La bajé para que se marque Perronamente Como pueden ver Ay 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 Ahorita vamos a comer Super perro totote Esta la mitad para mi La mitad para bien Y los dos guines para mi Y uno para bien Bueno A Alexa no le gustan Esto si que está chingón Miren compas Este Como está ya Hijo de su madre Déjalo Déjalo bajo Para que se marque Un poquito más Así los cuadros Y estos ya Ya los voy a sacar Porque ya se me van a quemar Los güeyes Los elotes No sé como estarán Es que casi nunca Hago elotes Pero Tienen que estar perrotes Ahí estamos como A 450 grados Más o menos Ahí está Compra un hombre Que chulada Mira nomás Estos güeyes Los voy a subir Para acá para arriba Para que no les pegue La lumbre tan directamente Y luego la chuleta Este Este New York Ya está Voy a darle Un ratito más Y luego ya A comer Bueno Ahí está ya Ahora si Tortillas Elotes Guinis La carne Vamos a comer Vamos a cenar Y a ver Que hacemos ahorita A ver Para donde apunta La chancla Bueno Voy a preparar El primer elote Ay Joder Está en un helado Digo está bien caliente Este 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 lo voy a preparar Bien Ay Güey Es un elote Súper Súper Robado Pero están Un poco ralos Mira Para que lo agarres De las hojas Déjale Quita Los Déjale Quita Los pelos Ay Que su madre Ya no Te doy mi cerveza Bien Está no ando Ni pedo Y está Temprano Entonces Que quieres Que le deje A tu helado Te deja Le quito La punta Porque está muy fea Saben Que les Les aclaro Compas Que no me Robé Los helados Porque Ahí donde Los agarré Es un área Pública Por lo tanto Todo lo que Hay allí Es público Incluyendo De hecho Las personas Que siembran Allí En esas áreas Públicas Dejan Varios surcos Para que los animales Y la gente Puedan agarrar De lo de la cosecha O sea Que ellos Se benefician Y se beneficia La naturaleza Y se beneficia La gente Por eso fue Que dije Que había que agarrar De lo que produce El campo Porque Eso es Es de todos Le voy a echar limón También a este lotillo Sal Y luego le voy a echar sal Y luego le voy a echar queso parmesano Ay güey Tiene más que el que le eche bien ¿Cómo no te dije que me lo echaras en el plato? Güey Mi pedo Ahí está Y luego le voy a echar chidrito de tajín Ay ando abriéndolo al revés Aquí tiene Chufla le dijo a Alexa Entonces vamos a sacar también Móchame la mitad La chuleta Bueno y si ahora en la mitad Cada quien Porque no tenemos hambre Bueno bien Le tocó ese pedazo A mi me tocó este más chiquito Este Pero yo me voy a echar un winnie También Junto con la tortilla Ese lo voy a hacer Es más yo me voy a hacer un burrito Voy a cortar aquí Algunos trozos de la carne Y los voy a tocar junto con el burrito No tenemos aguacate ¿Viene ahí? No No compré Si madre me oliva A mí también Entonces Bueno no hay pedo Aquí le atascamos Un poquito limón Un poquito de mayonesa Y cero vegetales compras Puro gordura Viernes y domingos Se rompe la dieta Y al cabo ya hacemos ejercicio La caminadora con una cerveza Córtale tiburón Espérate Pero tengo hambre Anda pues come Aquí está el mielote Súper perrote Rubado Está bien rico Si juegan el otro blanco Estaba más perrón Pero Córtale tiburón Bueno compas Pues ahora si ya Así quedaron los blotes Me sobraron cuatro Pero se me que Le voy a tener que dar un monte Son muchos Este Así quedó pues Ya saben Si les gusta el video Like Compártanlo Facebook Y todas esas mamadas Este no estuvo muy emocionante Pero en este si Voy a mandar saludos Córtale tiburón Bueno compas Pues ahora si van unos cuantos saludos Ahí para toda la raza Que ve mis videos Y comentan Y todas esas mamadas Para que no se agüiten Porque casi no mando saludos Porque han dado súper ocupado Y a veces me pongo Demasiado pedo o algo Pero ahí va Un saludo para Francis Álvarez Villegas Que fue la que me propuso Hacer el La cocinante pibil Si me hace También para Buenas tardes Que van a ver sus videos Como el que acabo de subir Un saludo a Beto Jiménez De acá de San Luis Missouri No Solo le compro a Beto Jiménez Ahí está el saludote Hasta San Luis Missouri Y también un 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 Saludote para Alexa Castillo También Ahí está No sé dónde es Por ahí está el saludote Para Alexa Castillo Para Francis Álvarez Villegas Ya dije Para Raquel González Valdez Y solo se me gustan los videos De De Yautepec De Yautepec Morelos Ahí está el saludote Para Raquel González para Magalia Rojas también, familia Martina Rojas de Dominic en San Antonio, Texas, por favor ahí está el saludote José Armando Feria Godínez, un saludote también para Edgar Daniel Pérez, un saludo también para el compadre Edgar Daniel Pérez también para José Guadalupe LR JG PLRS Saludos cuando publices un video saludote compadre José Guadalupe LR que se le llama también para para Ale Juan Flores, también dice que le manda un saludo desde Morteros, Argentina ahí está compadre Juan Flores hasta Morteros, Argentina también el saludote Ismael Beltrán de Poza Rica Veracruz, México también dice, cuando manda saludos mi brother para el Rojo Ozuna de Acapulco, Guerrero, México ahí está el saludote para el Rojo Ozuna de Acapulco, compadre ahí está el saludote también también para Raquel González de Yudatepec, en el que se le mande de José Manuel y se espera en tus próximos videos envío saludos a José Manuel Rosso, Pardo y señora María del Pilar Guarnizo e hijos en Villavicencio, Colombia ahí está el saludote compas hasta Colombia, un saludote a todas, para todas las razas hispanas que miran todos los países del mundo Tiburón, manda saludos en tus próximos videos a la familia Villarreal Flores de Higo Paz, Texas, ahí está el compas saludote de parte de Beto Villarreal, ahí está el saludo de compas a Roberto Villarreal y ya llegué a la orilla de ese ahí está, ya llegué a la orilla ahora déjale corto para buscar más saludos bueno aquí estoy en el otro video de las del Tiburón se roba los olotes y ya va saludos para Nogales Sonora a sus hijos Carlitos y Abigail, que son seguidores míos también, de parte de Carlos Arcedo, ahí está compas el saludote para sus hijos Carlitos y Abigail hasta Nogales Sonora ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Deberías preocupar si la tole con el delote está? Ah, ¿cómo pondrías tú? Blablabla, la micro también un saludo mi tiburón aquí presente de Monterrey, Nuevo León Jorge Alberto Rigueros Lugo siempre está al pendiente dice ay pues su el tiburón ya se compró una GoPro Session muchas felidades tiburón, todos tus videos me gustan mándame saludos y cortale bien ahí para a Díaz Akerfeld también cobran el nombre pero ahí tal saludote compas también como quiera gánate señores y métete el hoyo tiburón me muestra que eres de Chihuahua al rato sí a lo mejor sí a ver cómo pinta más adelante lo que pasa es que estoy esperando que se quite que se quite las garrapatas porque ahorita las hierbas están muy feas para andar allá entre el hierrojari y todo ese pedo y al rato nos metemos ¿verdad compas? bueno pues yo creo que ya los saludos ya nos están saliendo casi en los comentarios y es que me dificulta mucho compas porque tengo gente que me pide saludos por el Face me piden saludos por mensaje privado me piden saludos por los videos me piden saludos porque en Calas de la Madre y son un chingo es mucha raza lo que ya está comentando aquí y ahí les voy mandando saludos a los que pueda yo ahí no se agüiten si no les mando saludos ustedes saben que que el tibu manda saludos a todo el mundo y a toda la raza y parejito pues a todos no maneje cuando toma no no iba manejando cuando tomé iba tomando cuando maneje al contrario no me voy a creer ahí está no pues ahora casi la gente no pide saludos yo creo que se desanimaron porque tenía rato que no que no mandaba saludos así que no se huy tengo paz aquí estamos al pendiente y órale pues corta ya saben si les gustan mis videos like compartan Facebook y todas esas mamadas y ahí ahí si si no pues no cortale no